qué onda banda bienvenidos a pila de literatura nuestro show enfocado a libros y su mundo bueno como podrán ver en esta ocasión no me encuentro solo nos está acompañando eric portnoy hola buenas tardes qué pedo banda eric otra vez acá el bárbaro viniendo a molestar a interrumpir aquí los trabajos de los tres gordos no es interrupción bueno está bien ahora sí antes de que me regañen yo soy eric barbarian ssj arroba barbarian ssj en cualquier lado twitter facebook instagram y todos lados y pueden encontrar mi libro en amazon aterrían a los defensores de la realidad ahí para que le echen un ojo si no lo conocen ha aparecido con nosotros en algunos streams en el de call of duty me parece y en el podcast 365 por si quieren saber un poco más de él se están preguntando por qué vino y es el último episodio hablamos de que íbamos a cubrir escuadrón de brandon sanderson y bueno bárbaro es un gran gran fan del maestro sanderson si mucho más que yo yo no he leído tantos libros creo que tú has leído la mayoría la mayoría así hay algunos que no he podido entrar pero ya estoy en mi segunda vuelta de uno de sus libros más grandes que es este el archivo de las tormentas ok y voy en el segundo y ya me voy a empezar el tercero ok entonces sí sí he leído bastantes de brandon sanderson ahora bien una de razones por las que elegí escuadrón es bueno una muy obvia me gusta mucho la ciencia ficción y este libro aunque es más fantasioso si toca un poco estos temas además de que no es parte del cosmere y cosmere es el universo del universo de brandon sanderson este libro no es en particular parte de su universo nacidos de la bruma el archivo de las tormentas el antris todos esos son parte de un universo mucho más grande y se puede abordar entrando a cualquiera de las series pero siento que este libro para conocer el autor es mucho más cómodo porque no tiene todo ese bagaje atrás que quizás pueda entorpecer un poco la lectura así es 100% de acuerdo este es uno de los mejores libros para entrar con brandon sanderson pero si les interesa entrar ya al al cosmere que es el universo más grande le recomiendo empezar por misborn si es por nacidos de la bruma y el libro final el imperio final es el primero de esos libros está es muy accesible es un libro algo gordo la mayoría de los libros de él son gordos pero a pesar de que es un libro gordo y si tiene relación con el cosmere su relación es vaga si no conoces o sea no es necesaria así es lo puedes entender sin problema y aparte es una es un libro con mucha acción con muchos cambios de escena entonces es muy rico de leer pero bueno nos estamos desviando un poco seguramente va a haber en otra ocasión alguno de nacidos de la bruma o algún otro seguramente también nos va a acompañar a varón en esa ocasión porque como les mencionó él es muy muy fan y pues él es el que más sabe no yo estoy aquí yo nada más conozco algunos libros tú leíste libro en inglés sí yo lo leí en español así que algunos nombres se van a confundir como siempre la primera parte no va a tener ningún tipo de spoilers pero eventualmente como la mitad vamos a abrir las puertas y vamos a hablar todo lo que pueda ser más emocionante también obviamente debido a que esto es una conversación va a ser un poco más suelto si vamos a hablar de los temas como generalmente sucede en este show pero va a estar un poco más liviano o bueno esa es la intención no vamos a tratar de hacer citas si pueden ver está marcado el libro pero bueno si no se presta no simplemente porque está muy bueno aquí pues ya no no pasará no pero bueno sin más vamos a hablar un poquito de qué es escuadrón como tal antes de realmente hablar de la historia creo que es pertinente mencionar de qué género eso a qué público va dirigido no pues pues este libro es más que nada como para los young adults o adultos jóvenes que sería algo así como de 15 años en adelante 15 a 20 yo creo es esa etapa donde estás entrando la prepa o entrando ya a la universidad es un género nuevo en el sentido de que tiene categoría nueva es obviamente está en inglés young adults o ya también se conoce como ya pero la mayoría de las historias de crecimiento espiritual o crecimiento obviamente simplemente físico de algún personaje los que siguen muy fervientemente el círculo de del héroe suelen ser novelas guay porque son de autodescubrimiento la persona es ingenua de alguna forma pasa un incidente tiene aliados tiene una caída y regresa al estatus quo pero no como no como no como como diría como diría este dan olson que es de folding ideas como diría es no regresa como un campesino sino como un rey básicamente es esta misma idea las novelas guay no todas tienen este arquetipo pero la mayoría lo siguen y por lo mismo tienen temas no me gustaría decir triviales porque no lo son que el crecimiento no es trivial pero sí algunos obvios para una persona adulta aún así un adulto puede leer guay sin ningún tipo de problemas que no esté esperando que sea la cosa más profunda del universo si no va a cambiar tu forma de pensar pero a mí me entretienen bastante los guay si suelen ser libros muy entretenidos tienen mucha acción tienen mucho un lenguaje no tan florido tiene un lenguaje bueno brandon sanderson es muy bueno no tiene tiene muy buena es un buen herrero de palabras muy buen término herrero de palabras me gusta pero aún así es ligero de entender no no se mete mucho en metáforas generalmente los personajes dicen lo que están pensando o simplemente escuchas lo que están pensando claro y conciso lo cual está bien no queremos que se pierda el mensaje hay otro tipo de novelas para esa índole que generalmente ya requieren un poquito más de trabajo y también por lo mismo más conocimiento como los juegos son las películas los libros también tienen su propio lenguaje y tratar de entenderlo requiere que hayas leído también anteriormente otras cosas así o conozcas al autor por otras obras más sencillas o por historias cortas aún así escuadrón si tiene su propio universo aunque no es parte del cosmere pues este este tipo no se de calmar no no puedo creer lo rápido que escribe como escribe saca cuatro libros al año así es si no es que más pero si escuadrón es la secuela podría decirse secuela aunque es el primero en la en la historia de un cuento corto que brandon sanderson escribió para una revista y ahorita la pueden encontrar en su página de internet está en inglés pero se llama se llama cómo se llama el anto no 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 es este saving elisium saving elisium sí sí salvando el liceo sí es yo no lo he leído pero tampoco lo pueden checar si quieren aún así no es necesario yo no me enteré esto después de haber acabado escuadrón en inglés se llama skyward por cierto si nos refirimos a él como skyward como como el juego de celda no se preocupen es el mismo libro estamos hablando del mismo tema es que si como habías dicho yo leí en inglés y pues muchos de los nombres llegan a cambiar aparte fíjate que no entiendo por qué le pusieron escuadrón generalmente en los libros no suele suceder este problema como en las películas que opes una loca aventura en el cielo no sé cómo mierda se llama pero bueno generalmente si le cambia mucho el nombre a las películas pero los libros no generalmente los libros las la la traducción es directa aunque bueno tampoco sé cómo definir skyward en español serías hacia las estrellas hacia las estrellas pero es que ese de hecho es el el nombre del segundo libro así es bueno en realidad es como un subtexto dentro del libro es una como una leyenda extra que tiene entonces pero no importa el chiste es que se llama escuadrón tiene sentido en la novela bueno el nombre del escuadrón es skyward sí entonces tiene sentido también pero bueno ya ahora sí entrando un poquito más sanderson tiene una idea muy particular sobre este libro y es esta idea de que era la idea cuando lo empezó a escribir él lo explica como la idea de niño se encuentra dragón ajá y el dragón es mágico y hace magia y puede hacer magia el niño de repente porque se hace un vínculo con el dragón y brandon sanderson le dio un giro a esta idea haciendo un tipo de niña se encuentra a nave espacial mágica así es ahorita vamos a hablar un poquito de la nave espacial va a ser un poquito de spoilers la primera parte aunque no vamos a ahondar mucho hay algunas cosas que tenemos que spoilearles si no quieren saber mucho de eso pues lean el libro lean del libro pero bueno la verdad es muy recomendable siento que vale la pena a ordinarse un poco de eso por el hecho de saber realmente hacia dónde van las cosas no así es pero bueno en skyward seguimos a expensa expensa es una joven que quiere unirse a básicamente quiere ser piloto pero la diferencia es que ella no está en la tierra ella no conoce la tierra sólo sabe que la humanidad o la humanidad que ya conoce llegó de las estrellas a este planeta por un acontecimiento cataclísmico así es que los dejó varados en este planeta a merced de los creel de los creel de los creel de los creel si es de una raza alienígena que está este 10 mando la población de este planeta humana para impedir algo ahora bien los humanos hacen excavan básicamente este planeta para hacer sus ciudades pero no pueden tener una población muy grande porque si su población crece a un límite que ellos miden a ojo de buen cubero básicamente y estas fuerzas estos creel llegan y los aniquilan como tampoco lo sabemos los creel son un misterio pero este mundo que viven es muy deprimente tanto es así que de hecho las palabras ciertas palabras toman un significado mucho más fuerte similar a lo que sucede en 1984 donde hay palabras que son que tienen más de un significado que tienen un peso en la sociedad gigante aquí también pasa mucho más bajado de huevos no es una no es una no es un mundo orgullano de ninguna forma pero ser un cobarde y ser un valiente en este universo tiene connotaciones mucho más grandes que la palabra en sí si no sólo es el símbolo de cobardía como lo conocemos nosotros si alguien es llamado un cobarde en la sociedad es como si te expulsarán de ella misma es muy importante no parecer un cobarde no hacer cosas de cobarde y ser un valiente y ser un como es como lo dicen en español un defiant a este eso es lo más desafiante que es un desafiante te exceso de la fia hay que ser desafiante porque es lo que genera la sociedad dentro de ahí los de los que son de los que son desafiantes los que desafían a la ley o todo eso a los creel obviamente los creel también claramente son los que llegan hasta arriba son los que siguen vivos y son los que tienen el mejor la mejor vida así es ahora bien porque despensa tiene esta fascinación por ser piloto bueno lo que sucede es que su padre era piloto y la última vez que lo vio ellos estaban escalando unas grutas estaban saliendo a la superficie estaban escalando las grutas para salir a la superficie obviamente salir a la superficie es una situación complicada porque los creel pueden llegar en cualquier momento pero un ataque la única cosa humana que está en la superficie es la base alta que esta base es donde están aparcados todas las naves y es el centro de operaciones del lugar de defensa entonces su papá es piloto de la base alta es parte de los desafiantes básicamente es parte de los escuadrones de defensa debido a que ellos suben y empieza un ataque empieza este ataque obviamente es el papá despensa la deja ahí le dice regrésate a la casa de la casa yo tengo que ir a defendernos porque es un ataque masivo que nunca hemos mi trabajo aparte mi trabajo es defender a la humanidad o lo que queda de ella y le deja de regalo su lanza de luz que es una pulsera que funciona como una especie de hookshot mágico porque pues puede lanzar una línea de luz que le ayuda para escalar y demás también puede casar con ella pero bueno le deja este token y pues como ustedes se imaginarán por lo que estamos diciendo fallece el padre de espensa pero fallece en circunstancias muy complicadas en las cuales debido a la naturaleza del libro del libro es un misterio es mucho tiempo un misterio pero único que sabemos es que la sociedad ya lo ha marcado como un cobarde la familia despensa cae de gracia cuando tienes un padre una madre piloto tu familia sube de estatus social pero al momento de que él se vuelve un cobarde bajan y son nadie en la sociedad son parias básicamente son parias de esta sociedad entonces pensa quiere volver a ser un piloto para redimir el nombre de su familia y redimir el nombre de su papá y de paso realmente saber pues que chica dos pasos porque no lo sabe no algo muy interesante de escuadrón es que a pesar de que es una novela ya y medio te puedes dar una idea de las motivaciones de algunos personajes y todo saber realmente hacia dónde va la novela es difícil tiene muchos tipos de 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 caminos que puede llegar a seguir pero en una de esas el brandon samson te lo voltea y dice ah pensaste que iba para acá pero pues no no para acá sí exacto eso lo hace constantemente lo cual es muy bueno si eres una persona un poco más grande como como nosotros no que luego lo que sucede con estas novelas que son más sencillas pues ya puedes medio saber qué va a pasar no al final a pues esto va a pasar y pues todo se va a resolver bien no etcétera aquí debido a que si hay muchas expectativas vamos a decir clichés que no se cumplen sino que se van hacia otro lado ok y entonces ya estás en este cliché por así decirlo y te vuelven a mover y te mueven a mover y eso va hasta el final el final es muy inesperado pero no vamos a hablar de pero no vamos a leer en esta sección solamente no sé que si es muy inesperado pero bueno obviamente el viaje el libro es este viaje de peonza así sean bueno es espensa su nombre clave es peonza porque todos los pilotos tienen nombre clave eso y su papá le puso peonza de apodos claro porque es como este bueno en inglés se más fin si porque está como es muy hiperactiva y y se mete a las cavernas y casa y sale y quiere estar con su papá entonces como es muy hiperactiva su papá le pone peonza o le pone spin y es el es el es el nombre clave que ella elige si una peonza en pero se es un término español peonza en aquí es este pirinola una pirinola es una pirinola así entonces pues en hebreo es se vivón ah ok ok entonces bueno peonza o spin o espensa dependiendo como que como la mencionemos si entra a la academia que realmente es donde empieza el libro eso es realmente el punto de partida de la aventura de nuestra heroína y se une con su escuadrón exactamente y básicamente es top gone si les gusta top gone o sea no hay no hay no hay mucho que hacer en ese sentido es parte de la descripción del libro es top gone es una academia de pilotos y obviamente pues hay fricciones entre los jóvenes porque todo mundo quiere ser el mejor todo quiere ser el líder del escuadrón todo mundo quiere ser valiente y todo el mundo quiere ser valiente no cobarde demostrar que no son cobardes exactamente de hecho uno de los temas centrales obviamente como se habrán dado cuenta es cobardía y desafío y es que cada persona de este universo tiene una forma de ver qué es la cobardía o qué es la valentía es un es un término muy ambivo y a pesar de que sonará algo muy universal porque todo mundo entiende cuando un soldado hace algo valiente la valentía como muchas otras cosas un término sumamente ambivo y el libro explora mucho estas ideas si no nada más este lo cada personaje tiene su propiedad de que es cobardía o valentía sino que la sociedad también ha puesto sus propias normas que todos siguen de que es cobardía y que es valentía aunque cada personaje tiene su propio punto de vista y llega a pelear mucho en el libro cada cada un personaje contra otro diciéndole a uno que es cobarde o no entiende por qué hizo esto si si a él se le parece le hace esto cobarde la sociedad también ha puesto sus normas sí de hecho algo muy importante también en la novela es que tú no tienes que seguir todo lo que la sociedad diga tú tienes que hacer tu propio camino hay que ser desafiante hay que ser desafiante en ese sentido hay una cita muy padre sobre qué es la cobardía para uno de los personajes que dice lo siguiente dice a mí siempre me ha parecido que un cobarde es una persona más preocupada por lo que dice la gente que por lo que es correcto la valentía no es lo que la gente te llama es pensar es lo que tú sabes que eres es un momento y pináculo de la novela es bastante adelante pero creo que encapsula muy bien el término básicamente la idea que está dando sobre la valentía y que pues las cosas no siempre son día y noche a veces su ser desafiante es también no hacer nada o hacer lo que nadie espera no siempre es ir de frente como toro y romper la regla eso no siempre funciona o no es lo adecuado en el momento así está muy padre ese sentimiento de sanderson porque generalmente uno piensa simplemente pues es que ir y ser valiente es hacer todo de frente y eso no es real 100% porque nuestra vida es muy complicada nuestra vida es muy complicada y a veces la valentía no tiene nada que ver sobre eso hay una parte que me gusta mucho también no tengo la cita lamentablemente porque este lo tengo en inglés pero un personaje también le dice a spensa que como es posible que nos llamemos desde que somos los desafiantes y cuando alguien desafía la ley de la admirante ella se enoja ajá sí 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 que sí eso es eso está muy bueno porque cuando el admirante es una figura básicamente burocrática es el estatus quo sí que despensa odia porque el estatus quo es donde la ha dejado siempre y lo odia y admirante no se retracta por nada o no puedes hacer la cambiar de opinión podrías decir que ella no es desafiante a pesar de que todo mundo dice que ella es muy valiente ella realmente está encaminando la humanidad para defender a los creel pero es muy conservadora entonces hay un buen choque de ideas está muy padre es un poquito repetitivo pero bueno también es un poco la naturaleza de los guayay sí para que la gente con menos experiencia pueda entender y digerir el mensaje es un poquito repetitivo eso a mí me cansa un poco el libro no es corto pero en dosis regulares ni siquiera en dosis pequeñas en dosis regulares unas 100 hojas al día yo creo que se puede leer bien sin problemas sí bastante es es como le dicen en inglés es un page turner es algo que hace dar la vuelta a la página rapidísimo porque la verdad es este parte de lo que hace brandon sanderson cuando escribe él logra adentrarte en el mundo porque tiene sus descripciones bien hechas pero al mismo tiempo ambiguas para que tú te las puedas imaginar como a ti te gusta no es descriptivo al 100% con el color de la piedra pero si te la imaginas muy bien así es obviamente siguiendo esta idea de lo que la vida te ha llevado o tus acciones ya sean valientes o cobarde está bien llevado se habla mucho de lo que es justo en la vida lo que te ha tocado en inglés es your lot in life lo que simplemente lo que has cosechado o los que cosecharon por ti así es es el tu destino tu destino pero lo chistoso es que lo que menciona el libro es que tu destino no es justo en realidad es muy padre mencionar que es que yo he vencido a 30 dragones y yo soy el rey de tal pueblo y era mi destino ser esta persona pero tampoco es justo ni siquiera para ti porque tú tienes que lidiar como persona en tus propias circunstancias lo que te tocó en la vida sea muy bueno sea muy malo hay un personaje muy antagonista de expensa que es su líder de escuadrón se llama car culo bueno eso es un hombre clave él no lo eligió pero se llama jorgen se llama jorgen en inglés le dicen jerk face sí y en español es caraculo caraculo sí pero y justo también es la traducción española es de es ibérica ah bueno si es por eso también de español de españa justo es el tipo de justicia o lo que te toca es cuando le ponen su su nombre clave se lo pones pensa porque ella llega a odiarlo decir cómo es cómo es que este cuate va a ser el líder del escuadrón si es un chico mimado exacto eso es el hijo de uno de los ciudadanos más prominentes de la base lo único que ha tenido en la vida son facilidades nadie le ha nadie le ha dicho cobarde nunca es su vida y es un caraculo y ella se lo dice en el radio mientras están en una de las misiones de entrenamiento y todos le empiezan a decir así y le toca adaptarse a ese nombre sí el cop el 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 instructor el maestro el instructor menciona que tu moniker o tu apodo de de piloto muchas veces aunque te gustaría que tú mismo te lo asignarás tu escuadrón o tus amigos o las personas que trabajan contigo terminan asignándotelo muchas veces tú llegas con una idea yo quiero ser esta persona quiero que me conozcan como este apodo y no pasa así porque tus acciones te llevan a otro lado aunque este nuevo apodo realmente refleja quién eres generalmente de manera positiva porque a pesar de que caraculo es un hombre muy feo él después obviamente y todos los del escuadrón realmente se lo dicen de cariño no porque esté de la fregada trabajar por él sino porque realmente es un cabrón es muy bueno trabajar con él así es o sea no no es que sea un caraculo para ti sino que es un caraculo para los creel o para para los malos o para los que están en contra de todas las ideales que después de un tiempo llega a representar aún así jorgen tiene sus problemas espensa en su ira no puede verlos pero aún así por ahí quiso ir razón en la novela terminan trabajando juntos en un momento y jorgen le dice lo siguiente dice busca la manera y desafíalos por aquellos de nosotros que no tenemos el coraje él tiene problemas también con su vida si está muy padre ser rico pero hay muchas cosas que se te imponen y no puedes escapar de ellas justo lo que está diciendo es yo no puedo desafiar a mis padres no puedo desafiar a lo que estoy viviendo tú tienes que hacerlo por mí así es ahora bien el libro entra desde muy temprano hasta que la cita es la página 62 de 500 y madres el libro entra mucho que la justicia no existe el mundo no es justo nunca lo va a ser excepto en una situación que pasa muy seguido y es que dice bueno está hablando espensa con cof y dice es que existe algo justo sonrió la muerte la muerte nos trata a todos como iguales y es cierto tu vida es tu vida y pues te toca lo que te toca puedes luchar puedes tratar de que sea mejor al final del día solo tienes eso la muerte va a llegar para todos así es, es el que nivela las balanzas para todos la muerte a todos les toca no importa cómo, cuándo o dónde o dónde pero siempre va a llegar la muerte es una constante en el libro es otro de los temas que se tiene que manejar no es muy común ver la muerte en un libro YA porque obviamente son de aventuras son de pasar nada bien pero bueno el libro dice que la muerte es una constante en la vida a veces va a fallecer alguien que quieres mucho a veces no va a fallecer alguien que quieres que ya se vaya porque aunque suene feo como humanos a veces terminamos deseándole la muerte a alguien quizás no de verdad muchas veces no es real tu sentimiento de que muere alguien pero si sientes que esta persona es un obstáculo o simplemente no quieres que siga adelante y el libro si se siente así como es que ¿por qué hay gente que yo quiero que se va? ¿por qué no? ¿por qué no me? ¿por qué es así? ¿por qué es tan culero esto? si ¿por qué no se llevaron a alguien más que nadie quiere? que nadie quiere que eso es mentira alguien quiere a todo mundo claro ajá pero el libro si se mete mucho con esta idea de que la muerte es un gran equilibrador pero aún así a pesar de que la muerte es justa para todos que todo mundo llega a este punto lamentablemente los humanos hemos desequilibrado la muerte hablamos hace poquito de de la muerte del papá de Spensa y que todo mundo lo pone como un cabarde él ya está muerto ya está en el estatus quo del universo que es todo mundo va a llegar a morir en algún momento no importando si es un ser humano o es una estrella pero los humanos le cambian ese significado a la muerte para que sea algo positivo o sea algo negativo y eso es completamente cultural sí es dependiendo en el estado de la muerte o qué hizo de su vida o si fue valiente o si fue cobarde o si fue cobarde entonces sí está muy cañón no pensé que fuera a hablar tanto de ese tema especialmente porque una regresamos un poquito a Top Gun spoilers de Top Gun lo siento es una película muy vieja en Top Gun mueren dos personas por una creo que muere una nada más Goose sí es una tragedia solo muere una persona aquí mueren muchísimos pero no voy a explicar quién ni nada porque es parte de los pobres pero acostúmbrense que va a haber muerte así es porque es muy común en este aparte especialmente porque la humanidad está varada está peleando constantemente entonces sería como muy real que no falleciera nadie los ataques de los de los Krell pueden llegar en cualquier segundo los entrenamientos de los pilotos pueden salir mal porque son niños son tienen 17 años 17 años y están piloteando naves espaciales con todas las desventajas que esto tiene porque Brandon Sanderson no hace mucho detalle no vamos no me gustaría decir científico porque no lo es pero si trata de justificar todo lo que pasa alrededor de la nave es decir si tú aceleras un un armatoste una velocidad muy grande tu cuerpo se hace papilla así es sencillo las fuerzas te matan te matan entonces hay unas cosas que se llaman con grabs que disminuyen este impacto pero dice el libro que estos con grabs son limitados si nada más pueden reducir tantas fuerzas G o sea no pueden reducir todas entonces si tú te pones muy baracho y haces las cosas no es que yo puedo te vas a morir obviamente muchos cadetes son pues inexpertos o tienen muchas ansias de ser los mejores porque y no manejan bien su nave así es y eso trae repercusiones eso es muy padre Brandon Sanderson a pesar de que no es una persona muy científica en este sentido no lo necesita ser aún así si trata de justificar en sus libros en general no solo en Escuadrón como son las reglas de su universo estas son las reglas que no podemos romper así es si se rompen es por una situación sumamente especial si Brandon Sanderson tiene muy muy claro que su universo cada universo de sus libros tiene que ser tiene que estar bien hecho la magia tiene que estar bien establecida para que en el momento en que la magia falle porque eso es lo que hace interesante a una historia si la magia está al 100% funcionando siempre si Superman tiene sus poderes todo el tiempo el momento en el que entra la kriptonita es cuando las historias interesantes de Superman pasan y esto lo dice Brandon Sanderson con sus sistemas de magia y sus sistemas de tecnología en el momento en el que tú estableces la ley las normas de ese sistema puedes saber cuando vas a poder quitarlas y hacerla interesante hacer la historia más interesante generalmente cuando tú quitas estos pilares por una buena justificación tiene más fuerza así es que un autor o alguna película que simplemente rompe sus reglas todo el tiempo entonces no hay reglas un mago lo hizo eso es todo el xilófono cuando toca las dos teclas diferentes y suena la misma nota Brandon Sanderson si es muy cuidadoso en ese sentido y por eso cuando pasan estas cosas en cualquiera de sus novelas es un momento muy elevado en la novela así como las cosas están cayéndose a pedazos tiene que suceder esto entonces tiene mucho impacto también sucede en esta en esta novela obviamente eso es uno de los clichés que tiene el autor pero siento que es un buen cliché por así decirlo el último tema que vamos a abordar antes de entrar a spoilers es que obviamente suena muy lúgur en muchas cosas pero aún así la esperanza es algo muy importante la esperanza mueve no solo los personajes sino lo que queda de la humanidad adelante los mantiene con vida por así decirlo y creo que uno de los puntos más importantes de la esperanza es la abuela de Spensa así es la abuela también conocida como Yaya en español en inglés es Gran 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 es abuela bueno es como bisabuela realmente y lo mencionan ella le cuenta muchas historias a Spensa le habla ella si estuvo no sé si estuvo en la tierra pero ella llegó al planeta ella estuvo en el éxodo ella es una bueno tenemos que regresarnos un poquito son desafiantes todos porque la nave espacial donde venían y llegaron a detroitos que es el planeta donde se encuentran se llamaba desafiante es la desafiante y por eso todos se llaman así y la abuela era una niña en esa nave cuando llegó a detroitos así es bueno obviamente ha pasado muchos años ya está grande pero Yaya o bueno Gran Gran le habla a Spensa y le dice le habla sobre Gengis Khan y Alejandro Magno y Beowulf y Beowulf y habla de todos ellos como si fueran reales nosotros obviamente sabemos que Gengis Khan y Alejandro Magno si lo fueron pero sabemos que Beowulf no pero el libro menciona esto y dice algunos de ellos existieron de verdad pregunté los héroes de los que me hablas eran personas reales de la tierra y ella contesta tal vez es importante la gente necesita historias niña nos traen esperanza y la esperanza es real siendo ese el caso que más da si las personas que aparecen en ellas vivieron de verdad obviamente es un comentario bastante meta él hace historias Brandon Sanderson hace historias pero tiene razón pero por supuesto es muy padre conocer no sé historias de heroísmo de la segunda guerra mundial tanto como saber de Star Wars te pueden llenar de diferentes formas y te enseñan diferentes cosas que te pueden servir en tu vida y el mensaje que tomas de ellas son los que te hacen mejor como persona y eso es lo que se refiere Gran Gran la esperanza es lo que la esperanza es lo que es real no importa si lo que yo te cuente no te llena de esperanza que es lo que tú necesitas para seguir viviendo o cumplir tus sueños que el sueño en despensa es ser piloto y redimir a su papá pero realmente bueno creo que es buen momento estos son todos los temas centrales que pudimos sacar pero creo que es buen momento de entrar a spoilers para ya hablar bien de que no siquiera has terminado algo antes de eso yo creo que empezamos un tema que no hemos terminado todavía antes de entrar a los spoilers que es este dragón mágico ah claro si 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 de hecho no hemos hablado bueno mencionó Bárbaro al inicio que la idea de Brandon Sanderson o por lo menos lo que ha dicho es que bueno un joven un niño encuentra un dragón y este dragón pues le da magia le da magia le da poderes solo lleva en una misión impresionante que lo cambia a todo bueno debido a las circunstancias de Spensa y su padre el cobarde ella si entra a la academia pero por un tecnicismo que Kof le permite entrar ella hace su examen saca A saca la mayor puntaje pero dice no tú no puedes entrar porque tu papá era un cobarde así así con esas palabras básicamente y se supone que tiene su pin el pin de su papá de piloto y le dicen este pin es de un cobarde este pin no vale nada no vale nada afortunadamente su padre era muy buen piloto y tenía muy buenos camaradas Kof es un este es un aliado del padre era su wingman y dice sabes que niña yo te voy a meter a a mi a mi clase tú vas a ser este parte de mi de mi grupo de mi espadrón y dice pero es que que va a decir la directora ella no se puede meter en mi clase exacto es mi clase y ella no puede decir absolutamente nada de a quien yo le enseño él es el que le dice lo de la muerte porque justamente está hablando de la justicia que es que no es justo que no haya pasado bueno no haya dejado de ingresar siendo que ella tiene un puntaje adecuado para hacerlo de hecho tiene un puntaje muy alto bastante entonces bueno pero lamentablemente como ella está ahí por un tecnicismo no puede vivir en la academia no puede vivir en esta base no puede vivir en la base alta exactamente porque la la admirante aunque le dice a Cobb no me puedo meter en tu clase pero ella no puede entrar en mi academia así es entonces no la deja dormir en la academia no la deja comer en la academia y prácticamente tiene que bajar por los elevadores hasta su casa que son horas horas sí son viajes de 3-4 horas a los que después cada día tiene que regresarse allá y regresar de nuevo a la academia va a llegar tardísimo todos los días entonces lo que sucede es que ella dice ¿sabes qué? no voy a hacer esto voy a buscar una cueva aquí afuera y voy a vivir de ratas falta decir que ella es una cazadora excelente con su lanza de luz como la tienes de niña ha aprendido a manejarla muy bien entonces siempre se mete por las cuevas y va cazando ratas y se las come porque pues ¿qué vas a comer? es carne ella come hongos y come ratas es lo que come porque lo que hay aparte ella anteriormente cazaba ratas para vender la carne así es era una de las formas en la que su familia vivía entonces pues obviamente está buscando una cueva cómoda para vivir y en ese buscar se encuentra una nave de hecha mierda pero una nave sin batería y pero sirve porque tiene su asiento entonces puedo dormir en ella y tiene forma de poder calentar porque es metal entonces nada más tiene que prender fuego y calienta su comida ahí entonces bueno pues ya me salvé pero lo chistoso es que la nave no tiene un diseño común común es generalmente debido a las limitaciones de esta humanidad o estos remanentes de la humanidad pues tienen tres modelos de naves y pues pueden modificarlas muy poco porque no tienen no tienen nada apenas si pueden construir o sea ellos viven de los desechos que están en órbita alrededor del planeta hay basura espacial y caen y van cayendo porque su órbita va decayendo y cuando caen es cuando más pelean con los Krell porque tienen que conseguir todo lo rescatable de estos lugares y los Krell quieren impedir que esto pase así es entonces viven de desechos viven de desechos bueno esta nave nunca había visto nada así ella es muy ávida estudiante de los aviones de todo esto es pésima estudiante pero si le gusta mucho este tema entonces lo ha recorrido de pe a pa si no le hables de algas pero háblale de naves y ella te puede contestar lo que quieras así es y entonces se queda muy intrigada por X o Y razón vamos a andar eso más adelante esta nave después despierta y descubre que tiene una inteligencia artificial la cual le habla que es este componente el dragón el M-Bot se llama la nave bueno más bien ella le pone M-Bot no la nave le dice yo me llamo M-Bot sí cierto y ella cree que es por M-Bot M-Bot sí robot asesino robot asesino pero eso lo pone ella lo de robot nada más es M-Bot y M-Bot es básicamente Key del auto increíble pero en nave ajá y habla con ella y la aconseja dentro de lo que puede porque él es una inteligencia artificial sí pero le aconseja ciertas cosas y también le oculta otras es parte muy importante de la novela aunque no se resuelve de todo es muy similar a lo que hablamos en el libro anterior de Mundo Anillo la siguiente novela va a resolver realmente qué está pasando con M-Bot esperemos esperemos que de hecho sale a final de este año la siguiente novela se llama Skybound se llama Starsight Starsight Vista de Estrellas no sé cómo se llaman en español tengo la manera de la idea Escuadrón 2 Escuadrón 2 Expenses Revenge este no sé este realmente cómo se llama en español pero bueno creemos que se va a resolver esto de M-Bot más adelante aquí es un ente mítico como un dragón el cual por X o Y razón le va ayudando a Spensa junto con sus amigos que va haciendo en el camino mientras siga reconectando hongos mientras siga reconectando porque es lo que le está pidiendo que le lleve a hongos tú llévame hongos para que yo los tenga que analizar porque esa es mi misión está bien M-Bot yo lo hago y tú me explicas entonces bueno eso es como básicamente todo lo que vamos a decir sin entrar así como full on spoilers pero es otro tipo de relación que tiene Spensa con alguien más porque M-Bot aunque sea una inteligencia artificial artificial sí tiene su propia personalidad y tiene una forma de analizar las cosas muy diferente a las de un humano y es este punto de que Spensa le quiere tratar de hacer entender a M-Bot qué es lo que es ser un cobarde o qué es ser un valiente y ahí también tiene mucha interacción bastante interesante así es pero bueno ya vamos a entrar ahora sí a sección de spoilers pero antes muchos de ustedes se van a ir obviamente porque no han leído el libro quizás les llamó la atención ahorita no recomiendo arruinárselo para nada entonces nos vemos hasta aquí para ustedes pero antes de eso en este punto es donde les diría cuál es el siguiente libro que vamos a abordar pero el siguiente pila de literatura no va a tratar de un solo libro va a ser una especie vamos a ir a ensayo vamos a discutir más bien sobre finales ambivos o temas ambivos que no se resuelven como tal textualmente en un libro o en una obra y usaré varios ejemplos entonces no va a ser de una obra en especial así que espérenlo obviamente después de este video de escuadrón entonces ahora sí vámonos directamente a full spoilers y cuando terminen de leer el libro los que no lo han leído regresen acá para discutir así es pero bueno entrando ya en territorio de spoilers sin ningún tipo de restricción todos los que están aquí o no les importa porque hay gente que disfruta más las novelas sabiendo qué va a pasar es completamente aceptable o ya leyeron el libro y pues se están trolando los dedos para ver qué onda quizás hablemos primero de pues no sé qué quieras primero hablar de la humanidad como tal o del twist del final podríamos hablar de la humanidad como tal el twist del final dejarlo hasta el final por si a alguien se le olvidó poner pausa o no he encontrado el botón rápido para apagarlo ok entonces bueno obviamente la humanidad está en este estado precario pero aparte es muy padre porque esta sociedad en la que vive Spensa a pesar de que todos vienen de la misma nave no tienen la misma cultura y nada más no tienen la misma cultura tienen la diferencia de clases muy marcada y esto es porque la nave donde venían también estaba dividida de esta forma ciertas posiciones militares se heredaban y por lo mismo pues al final del día se hacían como clanes y estos clanes fueron los que hicieron cada una de las pequeñas ciudades sin contar la principal la principal es como muy cosmopolita dentro de lo que cabe este universo obviamente si pero por ejemplo también hay un personaje dentro del escuadrón de Spensa que habla complejo no habla inglés ajá bueno no habla básico no habla común no habla común no habla así como el idioma que todo el mundo hace lo habla a medias y Spensa no se había dado cuenta de esto de que había más gente afuera de su colonia hasta que tuvo interacción con alguien más al inicio ya cree que no le habla porque es penosa o porque o porque la odia o porque la odia y dice muchas chicas me odian la primera vez que me conocen y en realidad no es ni una ni la otra sino que es no puedo hablar con ella porque no habla español a veces obviamente cuando están entrenando y todo sabe las frases básicas sabe decir si no correcto entiendo entiendo o sea Roger básicamente dice pero no puede decir más y se da cuenta en una simulación porque obviamente pues no puede andar mandando a ellos a volar todo el tiempo las naves son un recurso muy valioso entonces tienen simulaciones tienen como unas cabinas de simulación y se da cuenta cuando le toca a ella de wingman que no puede comunicarse con ella porque no hablan el mismo idioma y esa parte está muy divertida ese detalle está hecho con casi todos los miembros del escuadrón lo cual le da mucho sabor a la novela es muy padre saber que Jorgen aunque si es una persona es un apretado de mierda si tiene una personalidad y si es buen líder y si le llega a importar lo que piensen los demás no nada más de él mismo sino de todo el grupo porque si en un punto uno de los compañeros de Spensa muere en un ataque y Jorgen no tiene ni idea qué hacer y lo ves desde el punto de vista de Spensa porque el libro se cuenta desde su punto de vista y Jorgen tiene apuntado así como que en su mano está leyendo y si alguien quiere venir a hablar conmigo estoy disponible para que puedan venir y Spensa lo ve y dice nada más está leyendo de su mano lo que dice el manual o sea es un insensible nada más está siguiendo el manual del capitán o del comandante y no está haciendo nada pero en realidad lo que Jorgen estaba haciendo era que no tenía idea cómo tratar esto hay que considerar que este chavo tiene 17 años 16 años nunca ha experimentado una muerte además no fue su culpa pero él como comandante tiene que tomar la responsabilidad y es su culpa se siente de la fregada pero bueno ella también es una niña y no lo entienden y ya de por sí hay roces no es que este mierda es un frío y no sé qué y después se encuentra Jorgen ya solo o sea lo ve de lejos y Jorgen está destrozado y está llorando y está sacando su frustración porque no puedes hacer eso enfrente de sus hombres él es el jefe la gente tiene que verlo recto y listo para cualquier acción porque mañana va a llegar si no es mañana es pasado mañana y si no en un mes pero no importa va a llegar porque aparte como tienen este staff tan limitado pues los que ya medio saben volar igual los mandan porque así como no es que mandan las reservas ya porque vienen muchos y no han llegado a las reservas manda los que están aprendiendo no importa y se mueren muchos de las maneras más tontas una de las maneras más tontas en las que se mueren es en la de el momento de tratar de salvar su anillo ah si bueno para contexto justo esa iba pero si el anillo es básicamente la maquinaria central de la nave de la nave es lo que hace que se llaman pocos me parece en inglés se llaman si se llaman se llaman pocos o si no me acuerdo como se llaman la nave principal tiene este anillo y este anillo es lo que hace que flote que pueda que pueda levantarse del piso y pueda estar estática básicamente es el propulsor entonces es muy valioso porque luego de estos pedazos de cielo bueno pedazos de naves que están alrededor del planeta y caen a veces traen anillos y a veces y están cayendo porque ya no sirven sus anillos entonces a veces y puede que lleguen a conseguir algún anillo que esté disponible ahí pero la verdad es que no saben si lo van a lograr hacer entonces cuando una nave se estrella y se hace mierda el anillo ya no puedes reconstruirla porque bueno si el chasis puedes volver a hacerlo puedes volver a hacer la cabina o lo que sea pero si no ellos no pueden crear anillos entonces lo que sucede o muchos instructores dicen es que si tú te vas a morir si estás en picada haces todo lo posible para salvar el anillo eso es lo que haría un valiente exacto un valiente trata de de aterrizar su nave en el piso y trata de así se está incendiado todo pero él trata de salvar el anillo excepto el instructor despensa siempre les dice y se los grita y se los mete a la cabeza y justo por esto es que se muere el compañero despensa y les dice si tú te estás cayendo jalas la palanca de eyección te eyectas pero es que el anillo me vale madre y el problema con esto es que los que salvan el anillo son valientes a pesar de que mueran a pesar de que mueran y mueren como valientes pero los que se se eyectan de la nave y se escapan y tratan de salvar su vida son cobardes y no vuelven a volar nunca en su vida lo cual está muy de la fregada y habla mucho de realmente como hablamos un poquito de 1984 de esta de estas palabras muy poderosas y al igual que esta novela aunque ya mencioné que no es orgulliana hay un doble sentido sobre la valentía y es que se maneja mucho esto de que hay una escasez y si no es que estén flotando no es que tengan así como a paraventar al cielo estos anillos pero tampoco son un problema porque a lo largo de la novela conocemos que la gente más rica también tiene naves privadas y tiene forma de transportar con estas cosas y muchos de los cadetes nada más ven que no era su su llamado ser pilotos o no les gustó y se van de la academia y ahí se vuelven ingenieros y ahí está su nave entonces la verdad es que lo que sí les hace falta son pilotos pero debido a esta falsa valentía se sacrifican de la manera más pendeja más tonta que hay por una sola palabra por un algo que la sociedad te señala y pierden lo más valioso la humanidad no solo esta persona pierde la vida de alguien que tontamente porque al final del día se puede haber salvado eyectando quizás hubiera tenido repercusiones porque hay gente que se lastima al salir o porque es una situación de emergencia justo a Cobb lo que le pasó dice que él ya no vuela porque su pie se lastimó cuando salió le pegó la nave en el pie y pues se le rompió lo dejó con un tipo de cojeo pero también tiene muchas cosas dentro del Cobb que no lo dejan no te preocupes estamos en la sesión de Spoles de hecho creo que podemos entrar directamente en eso ah pues adelante bueno hablamos de que el papá de Spensa es un cobarde lo que sucedió realmente después es que lo que dicen que sucedió es que justo a eso tenemos que llegar ese es el final entonces me retrocedo un poco bueno lo que pasó el papá de Spensa cruzó el el campo de basura el campo de basura y cuando y después de cruzó pasó unos minutos y regresó y al regresar empezó a matar a sus aliados empezó a dispararles y le le decían no me acuerdo cuál es su nombre es su nombre Sopidio y Spensa no no Sopidio y Spensa Spensa es su nombre pero no me importa a él le decían ¿qué te pasa no? detente porque estás matando a los nuestros sí y entonces como no pueden tomar ninguna reacción de él le dicen a Cobb su wingman derríbalo y la admirante que es ahorita era la líder de bueno la líder de este escuadrón era caraculo básicamente era caraculo sí pero la admirante le dice Cobb que es mongrel no me acuerdo no sé cómo lo pusieron en español no me acuerdo tampoco pero le dicen tíralo no podemos dejar que este cuate siga matando a estos que en realidad lo que dicen que pasó fue que él se estaba tratando de escapar y Cobb como no le dijeron no queremos a ningún cobarde le disparó pero esa es la historia que le cuentan a todos los demás sí es como la historia oficial lo que de verdad pasó fue esto traicionó a la humanidad entonces no ya no es ni siquiera un cobarde es un traidor y ahí la palabra traidor estoy a peor estoy a peor que la de cobarde rara vez se usa cuando Spensa se da cuenta de que su papá no era un cobarde sino un traidor se desmorona todo su mundo se va para abajo así es obviamente Cobb tiene que derivar a su amigo porque él decían él no era mi compañero de piloto él no era mi ala él era mi amigo y lo tuve que matar él ya no vuela Cobb ya no vuela y no es porque esté cojo podría volar sí porque no necesitan los pies no necesitan los pies efectivamente de hecho Spensa creo que una vez se lo dice ya no quiere volar es una cosa psicológica siempre que vuela se acuerda de que tuvo que derribar a su amigo tanto es su culpa porque obviamente siente culpa con Spensa de que mató a su papá a sangre fría aparte entonces la mete a la academia por culpa y nunca le dice no es más nunca sale de su boca yo lo maté le dice mira la verdad es esta métete a la cabina y te pongo la reproducción no ni siquiera fue eso no 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 fue este mira no te voy a decir no te voy a decir lo que pasó pero si vas a los archivos y usas la clave tal que es la mía lo puedes ver puedes agarrar el archivo y ya lo vienes a ver aquí a la cabina y yo no voy a estar y ahí es cuando se da cuenta de que lo derribó así es Cobb se siente sumamente culpable tan culpable que no le puede decir a Spensa no se lo puede decir con sus palabras bueno obviamente en ese momento descubre que su papá tenía una condición en el cerebro es el defecto es el defecto ellos lo dicen el defecto y lamentablemente ella también tiene el defecto la razón por la que la directora o la comandante no quiere que esté en el aire es porque ella tiene el defecto también el mismo defecto que hizo que uno de los pilotos del admirante se revelara en contra de ellos y tiene muchísimo miedo que vuelva a pasar no es de que la odie nada más porque es hija del traidor sino que hasta le hacen pruebas en su casco le ponen unos unos nodos para empezar a tratar de detectar el defecto y lo logran detectar en Spensa y los doctores que están ahí dicen ya podemos saber cuando alguien tiene el defecto e impedirle volar así es y justo lo que el admirante quiere es impedir que Spensa vuele porque teme que por este defecto se voló una traidora es una traidora irracional lo que ella dice es que yo lo voy a controlar no es que no lo puedes controlar solo pasa solo de repente te vuelves traidora es lo que ella cree es lo que ella cree porque es que también o sea si pueden hacer naves espaciales pero son sumamente ignorantes son una sociedad sumamente ignorante porque es muy pequeña son tribus tribus con naves espaciales pero son tribus al final del día no dejan de comer rata ajá comen rata y apenas y viven ajá viven de las obras del cielo básicamente sí entonces pues eso es lo que ellos creen no es real ajá más adelante descubren que este defecto no es un defecto en realidad no era un defecto sino era la forma en la que las personas viajaban a través del espacio y era un don era un don y después de que pasó este el que se estrellaron en este planeta Detroit después de los 70 años que ya llevan ahí adentro le cambiaron el significado de efecto por lo que le pasó al papá de Spensa así es por miedo a él Spensa durante la novela tiene estos como lapsus donde podría pensar como como que se sube el muerto en el sentido que empieza a imaginar cosas y lo que dice es que el cielo la ve y que escucha voces de las estrellas que las estrellas le hablan las estrellas le hablan y ve ojos que la observan constantemente obviamente esto le da mucho miedo le daría miedo a cualquiera y de hecho también Cobb le dice si ves ojos o si escuchas palabras dime estoy aquí para ayudarte y Spensa dice no he escuchado nada está ahí todo super cool gracias porque sabe que es un problema durante el punto uno de los puntos más álgidos de la novela donde están en un ataque total y Spensa tiene que salvar el día porque al final del día es una novela y entonces tiene que salvar el día claro Mbot tiene una cosa tiene un nombre ahorita les digo el nombre en inglés se llama Cytonic Drive en español es el hipermotor citónico que básicamente lo que hace esta cosa es que Spensa puede ver las estrellas pero no solo las puede ver sino que las puede alcanzar de alguna forma subconsciente entonces este motor se alinea con lo que piensa Spensa bueno con lo que piensa con la gente que tiene el don y puede hacer saltos hiperespaciales instantáneos básicamente de hecho por eso se salva y justo la abuela de Spensa le dice que su mamá tenía ese don no nada más tenía ese don sino que su mamá era motor de nave y Spensa le pregunta trabajaba en el motor de la nave no 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 ella era el motor de la nave porque con ella a través de el don o este hipermotor citónico podíamos viajar a través de las estrellas pero bueno la yaya no sabe eso como era niña su recolección de las cosas es muy vaga pero bueno en ese momento haces click o sea cuando termina cuando llega ese momento tú haces click de todo lo que te ha dicho la novela y dices ah claro aquí está lo que está diciendo Brandon con sus reglas la regla que vamos a romper es esta este personaje no es que tenga un defecto tiene el don pero el don está no sirve solo necesitas otra cosa que es lo que tiene en bot su dragón o en este caso su kit volador para que sea algo útil para que pueda usarlo para que sirva o sea el don lo único que te deja es escuchar las estrellas en el momento que tienes el hipermotor citónico te deja conectar las dos y hacer el salto así es pero este poder viene con algo negativo y esto negativo es que en el libro lo explican que es como un espacio entre espacios es una nada y dentro de esa nada hay unos puntos y esos puntos son ojos que en el momento en el que Spensa usa el poder de este hipermotor citónico que pueden ver la voltean a ver y siente odio y siente poder supremo sobre la humanidad y le da y siente furia y siente furia sobre ella sí o sea odio hacia ella y le da muchísimo miedo sí que bueno ahí viene el twist final ya vamos a hablar directamente de él y es que bueno pasando este punto Spensa dice es que vamos a pasar no nada más vamos a pasar sino que voltea hacia arriba y ve un hoyo en la basura espacial y tiene que salir a ver qué vio su papá porque es lo que hizo su papá antes de morir y es el motor de la película es decir del libro es el motor del libro al final del día sí es muy padre ver lo que sucede pero el momento incidente es cuando muere su papá y es porque cruzó cruza y se encuentra con una estación espacial la estación espacial empieza a hablar ella no entiende nada y empieza a tener esta como sensación de odio y visiones y quiere matar quiere matar a todo afortunadamente Embo tiene un escudo este un escudo citónico podría decirse porque está muy raro explicar porque como que esta parte citónica es lo que permite que Embo exista porque todo su procesamiento lo hace en ese espacio que no hay nada y todas estas comunicaciones también le llegan a traer se meten por ahí por eso su papá también le pudieron hacer eso básicamente lo que sucede es que baja un escudo y este escudo ya no permite que las transmisiones lleguen y entonces ella se da cuenta que lo que pasó es que su papá cruzó le invadieron el cerebro básicamente los Krell y regresó y ella estaba empezando a ver Krells y lo que estaba viendo su papá es que sus aliados los veía como Krells y lo estaba derribando por eso y su papá creía que los Krell eran sus amigos sus amigos que sus amigos eran los Krell entonces gracias a M-Bot que puso su escudo se pudo salvar y también como tuvo comunicación con los Krells se da cuenta que están muy asustados de los humanos y los Krells le tienen o sea voltean a ver a Spensa y Spensa los voltea a ver fijamente y los Krells se espantan de ella y escuchan la conversación que tienen mientras tanto M-Bot está descargando información de la nave espacial porque encuentra la forma de meterse M-Bot es un avión espía es lo que realmente no sabemos exactamente de dónde viene ni quién lo hizo pero sabemos ni siquiera sabemos si llegó con la nave de la desafiante desafiante exactamente no sabemos realmente eso pero sus instrucciones eran mantente escondido y no entres en combate y por eso estaba buscando hongos y nadie sabe cuál es su propósito pero al parecer es espía porque puede evadir detección así es tiene estos escudos no tiene estos escudos al parecer no tiene armas pero yo creo que las tiene apagadas si él dice que no él dice que se las quitaron se las quitaron pero yo creo que más bien las tiene escondidas ah sí porque a pesar de que es una inteligencia artificial tiene mucha ¿cómo se dice? es muy secretivo con él mismo así es no le gusta revelar no sabe cosas de él ah sí digamos es como voy a decir como Wolverine no me gusta mucho la analogía pero Wolverine no se acuerda muchas cosas de su pasado es una cosa similar él no se acuerda o por lo menos no se deja acordar probablemente lo tiene bloqueado por su propia sanidad porque también M-Bot presenta mucha humanidad sí M-Bot presenta la forma de cómo puede hacer una máquina para sentirse ofendido y corre el programa de que está ofendido sí me siento ofendido ¿cómo te atreves a hablar así de mí? sí de hecho hay una que le dice hay una parte que le dice le dice eres una nave ajá ¿por qué? ¿por qué soy una nave? ¿porque tengo alas? dice te voy a empezar a decir vaca porque tú tienes cuatro extremidades y tienes y eres mamífero ajá sí es una nave de combate le dice porque dice bueno si yo pienso una nave no es una nave de combate ¿por qué? porque tengo estos lugares para armas yo te voy a empezar a decir vaca sí y es porque pues se enoja o se ofende ¿no? pero bueno afortunadamente Enbot está ahí salva a Spensa Spensa escucha esta conversación se da cuenta que los que los creen tienen un miedo espantoso a los humanos y ahí entre los datos que este Enbot logra recolectar obviamente regresan a la base alta a la base alta y ya se enfrenta directamente con la comandante y le dice oiga ¿sabe qué? ya estoy hasta la madre regresé bien déjeme le explico qué pasó ¿no? ah este Zenbot por cierto es una nave espacial es una nave espacial que está bien cabrona y tiene una inteligencia artificial que eso no existe en ese mundo no para nada no existe le está hablando en chino ajá entonces debido a que sobrevivió y debido a la pelea anterior que obviamente esta Spensa fue sumamente desafiante y valiente y además hace lo que quieran además lo que se nos olvidó comentar es que dentro de esta pelea Spensa como que puede ver puede escuchar los movimientos de los Krell antes que los hagan y puede adelantarse a ellos por los segundos porque los Krell se comunican con esas naves a través de este espacio así es entonces bueno salva el día entonces le permiten bueno más bien bueno ¿qué está pasando? si le dicen bueno a ver ya explícame antes de que te mande a matar no si bueno a la ley marcial a matar entonces le dicen no lo que pasa es que en realidad este planeta no es nuestro hogar no decidimos venir a este planeta este planeta es una cárcel nos estrellamos acá y los Krell son nuestros guardaceldas así es ellos están aquí porque están asegurándonos asegurándose de que nosotros no salgamos allá afuera al cosmos donde realmente pertenecemos así es pero aparte a ver nos tienen mucho miedo nosotros ellos les tienen miedo a los Krell ¿por qué? porque no nunca los han visto nunca los conocen siempre que encuentran algún Krell es una armadura vacía nunca han recuperado uno vivo en realidad lo que hace es que los Krell mandan sondas son drones pero eso no hay nadie adentro pero es que no tenían forma entonces tenían mucho miedo pero dicen no los Krell son algo están ahí arriba en la estación y nos tienen más miedo ¿por qué les tienen miedo? pues es justo por lo que están en la cárcel la alianza alienígena sí la que controla la galaxia o el universo o el universo no sabemos decidió que los humanos son un peligro para el universo y son destructores y son asesinos y lo único que quieren es consumir y destruir entonces empezaron a cazar a todos los humanos y la nave desafiante era una de ellas lograron escaparse pero llegaron a Detroit y en Detroit los Krell fueron instalados como tú te encargas de que no se escapen celadores sí pero aparte por lo que dice la novela o por la forma más bien en lo que dice la novela se da a entender que los Krell les dieron esta tarea y ellos no querían estaban renuentes especialmente porque bueno primero no han destruido la humanidad no sé si hay alguna orden de no destruirlos por completo pero aparte ellos no se sienten con la capacidad de detenerlo tienen un miedo a los humanos muy cañón porque algo que tienen es que pueden son ingeniosos de alguna u otra forma se le van a salir con la suya sí siempre encuentran la forma de sobrevivir de destruir lo que está tratando de destruirlos a ellos así entonces por eso tienen miedo una analogía obviamente hablamos un poco antes de este video porque si no no tendríamos notas y lo que decía Bárbaro está muy padre que era lo del Petri ah sí esa analogía me gustó mucho pero es imagínate que a ti te encargan un plato de Petri con un virus o con un virus que te dicen es de tal es de tal sí va a matar a todos te dicen toma guarda esto es un virus que va a matar a todos y se escapa pero también va creciendo entonces si se sale del plato de Petri tienes que destruirlo pero no vayas a matarlo a todo porque 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 no estamos no sabemos por qué pero no se va a escapar porque nos mata a todos pero también tienes que destruir alrededor para que no se escape pero si se te escapa te mato a ti ah sí si te escapas pues te mueres tú no 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 o yo me encargo o yo me encargo de matar entonces están en una situación muy precaria sí ajá no sabemos realmente por qué están aquí ahí termina el libro realmente así como no es que ellos tienen más miedo y solo nos quiere ir un lugar más arriba hacia arriba y ahí termina termina suponemos que la siguiente novela que va a salir a finales de este año va a ir hacia arriba obviamente pero sí es un viaje completo es un viaje muy extraño tiene muy buenos temas obviamente es algo predecible en otros entendible por el tema el el género donde baila sí pero bueno los personajes hay algunos que están muy desarrollados como es Jerkface o Cobb o Spensa pero hay otros que me encantaría poder verlos un poquito más y por el tema de que de 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 los que son cobardes y los que son valientes no llega a pasar por ejemplo con Kimelin ah sí rara rara que se llama en español que en inglés es uno de mis personajes favoritos me gusta yo leí el libro y lo escuché en audiolibro y me gusta mucho la voz que le pusieron a Kimelin porque es sureña sí también en español dan a entender que habla como sureña pero en el audiolibro sí le ponen la voz de sureña y la verdad me muere me muero de la risa cuando habla y es uno de mis personajes favoritos que no está tan desarrollado como me encantaría pero espero que lo lleguen a desarrollar en un futuro sí lo que tiene Kimelin es que es este lado más yo quiero ser piloto pero no me va a definir yo tengo mis propias creencias Kimelin es muy muy religiosa a pesar de que es su propia religión son sus creencias son creencias de ella misma de ella misma ni siquiera de su dan a entender que al principio se cree que es de su clan de su clan sí porque tiene un como un santo o una santa en español sí es la santa la santa que ella cree y tiene muchas frases que las repite como si fueran mantras o parte de su ideología de sí si no vas a comerte eso mejor no lo tomes eso siempre lo ha dicho la santa como si hiciera citas de la biblia de su biblia obviamente porque al final del libro te das cuenta bueno te explican que Kimelin no cree en la santa sino que ella inventa las frases sí no porque aparte no existe o sea nadie sabe de esta religión más que ella alguna algunos personajes especialmente los femeninos que se hacen muy amigas entre sí eh algunos ya empiezan a hablar también de la santa pero medio de burla y de camaradería entre entre ellas llegan a preguntar si la santa tiene algún tipo de de frase para esta situación en específico ajá y pues a veces le dice a veces no la santa no sabe de esto ¿no? y realmente es la santa porque ella es la santa ella es la que inventa todas estas cosas porque de hecho su su moniker es rara su apodo su apodo quería ser rápida como quick ajá pero dijeron no tú no eres rápida tú eres rara y pues ese le quedó se quedó como rara no le molesta aunque de hecho lo abraza sí sí lo toma como algo o sea dice que ser raro no es algo malo que de hecho no lo es aunque en esa sociedad pareciera que sí no es malo ser raro es desafiante en su propia manera exactamente otro personaje interesante es el mejor amigo de de Spensa que se llama Gally no sé cómo se llama en inglés no se llama Roch sí Roch este que él está enamorado de Spensa de alguna u otra forma no sabemos si es algo platónico o es algo realmente este más en serio pero bueno la quiere mucho o sea son amigos de la infancia la quiere mucho y ella siempre ha visto como como él ha sido muy buen era perfecto candidato a piloto porque le fue fue el que tuvo la mejor calificación en el examen fue primero él y luego ella sí y siempre ha sido vamos a ser piloto los dos y vamos a estar volando los dos y vamos a ir en misiones los dos bueno pues obviamente él entra a la academia junto con Spensa pero después de su primera batalla no pues primer vuelo porque ah bueno es que se volvió batalla se volvió batalla porque ya estaban en el aire pues ya están en el aire vayan a pelear sí es justo cuando se muere el primero que no se no se eyecta llega Kobe les grita pero bueno Gali no soporta es que esto es mucho para mí es demasiado o sea llegué por los pelos casi me mato o sea yo quiero ser piloto pero no así no así entonces se retira nadie lo pone como un cobarde porque de hecho se va dice es que la verdad me di cuenta que yo no era para ser piloto yo soy mejor como ingeniero ingeniero de hecho se vuelve ingeniero él es el que repara enbot y de hecho justo es el que repara enbot pero en esta sociedad no es de que los pilotos son los únicos valientes sino que los que recogen nalgas también son valientes porque dan su tiempo para dar de comer a la gente y los que limpian las alcantarillas dejan que haya agua potable para los que necesitan y los que son ingenieros crean cosas todos son partes importantes del sistema pero al mismo tiempo dicen que los pilotos son los más importantes aunque no lo digan si lo dicen si lo dicen porque todos los pilotos tienen puestos muy altos o tienen mucho dinero entonces bueno Gali se vuelve un ingeniero y repara enbot y de hecho crece y crece dentro del rango de los ingenieros porque enbot es una nave que nunca antes había existido entonces lleva diseños así como bueno es que enbot es así tiene escudos más fuertes por esto y además resiste más fuerzas G porque el asiento se mueve con la nave y ah mira este diseño está súper inteligente eres un genio te vamos a hacer jefe de ingenieros y Gali se siente muy se siente un fraude porque él no él no lo inventó pero Spence le dice ok si es cierto no lo inventaste tú pero fuiste lo suficientemente listo para entenderlo exacto yo soy una bruta no es de que no lo inventaste tú tú lo viste lo entendiste y lo adaptaste hizo los esquemas hiciste lo exacto hiciste los esquemas todo para poder hacerlo de nuevo y además fuiste a presentarlo si te preguntaron oye esto no va a servir nunca ¿cómo crees que va a servir? ah no sé pero mínimo lo tienes aquí diseñado y puedes llegar a entenderlo en algún momento ajá entonces se une las fortalezas de uno son las flaquezas del otro pero por lo mismo se complementan muy bien es una bruta o sea es piloto y that's it no le pidas que sume dos más dos ajá pero si le dices tienes que hacer un giro rápido en la nave para salvarte en así innata innata para saber cuál es la mejor técnica para escaparse es una sobreviviente porque puede cazar me refiero a bruta no en el sentido de que sea tonta no es tonta es emocionalmente deficiente en muchas cosas por lo que le ha pasado pero aún así es lista es este es sabia en muchas cosas pero no se le da lo técnico en ese sentido es bruta Gali es bruto en muchos otros sentidos no tiene no tiene empatía emocional luego luego no entiende cosas porque no las ve o se deja llevar por las ideales de otras personas por eso se quería volver piloto porque Spensa lo fue llevando y él dijo quizás esto no es lo mío pero él es muy bueno técnicamente y también le da seguridad le da piso a las cosas de Spensa y sus locuras porque le dice es que no puedo hacer que en bot vuele no tengo los componentes no me puedo llevar un anillo del trabajo me van a despedir de hecho ahí es donde entra Jerkface y Caraculo uno de sus compañeros muere si lamentablemente caen pero no ha venido a recoger el cadáver bueno no recoger la nave la nave porque el cadáver la verdad es lo que menos les importa al parecer les importa más la nave y Spensa dice pues yo voy a verla porque era mi amiga y yo la quería aunque me decían cobarde y sabían todo esto era mi amiga entonces va a la nave y en eso llega Jerkface el niño rico con su coche volador porque también tiene un anillo para su carro porque es niño rico y le dice ¿a dónde vas? voy a la nave para recoger el cuerpo de mi amiga vente yo te llevo porque Jerkface pues tiene que no aparte él sí está triste sí claro ese es líder del escuadrón quiere hacerle un funeral y él quiere hacerle un funeral a uno de sus pilotos entonces van y entonces dice bueno pues llévate el anillo ¿no? y le dice lo remolcamos con mi coche haz tu pendeja nave ajá y esa es la frase que leímos hace rato de o sea tú construyela desafíalos porque yo no puedo yo no me puedo salir del sistema estoy atorado en él así es ajá y ahí es donde se empieza a dar cuenta que quizás lo que ella había eh tenido de primera impresión no era real Spensa tiene muchas primeras impresiones pocas son acertadas eso es otro de los temas que tiene es el último tema yo creo que vamos a tratar y es un tema que ojalá sé que no lo podemos decir en el tema principal pero tenemos que entrar directamente en spoilers pero si algo te enseña el libro es que tus primeras impresiones están erradas casi siempre la mayoría de las veces nunca nunca aunque es imposible no hacerse una primera impresión de algo o de alguien eh no te cierres a eso tal vez tu primera impresión fue mala pero no por eso tienes que dejar de de conocer a una persona o de o de leer algo sino que nada más conocer un poco más antes de decidir para siempre si lo vas a seguir viendo o no así es pero bueno yo creo que aquí estamos a llegar ha sido un episodio largo mucho más largo de lo que es un episodio normal perdón no no te preocupes siento que estuvo padre por favor díganos en los comentarios si les gustó eh esta interacción no siempre va a haber invitados pero es difícil porque aparte tengo que molestar a alguien para decirle oye lee el libro pero si es de Brandon Sanderson tú avéntamelo yo puedo también no puedo poner puro Sanderson en el show se enojarían conmigo pero bueno si no puedes o sea no puedo todo el tiempo lo que también es cierto es que Sanderson a mi ver algunas novelas son creo que muy largas tienen sentido porque son tan largas pero luego es así como no tengo tiempo para leer mil páginas si si es un escritor muy prolífero y la verdad no se mide no no se mide entonces es muy padre es muy padre pero si tienes que tener su tiempo este libro es de 500 páginas más o menos por lo menos la versión en español es un poco más de 500 páginas y pues tienes que tener el tiempo para leerlas en audiolibro es un poquito más rápido son unas 15 horas en inglés dependiendo que tan rápido leas porque yo leo más rápido de lo que escucho en audiolibro yo también pero es porque yo estoy leyendo aquí no lo estoy no lo estoy diciendo pero yo igual yo leo más rápido en libro que en audiolibro pero no puedo leer cuando estoy manejando entonces me sirve mucho el audiolibro no si si pero hay gente que si le cuesta leer o sea la gente que le cuesta leer que es disléxica de alguna forma o lo que sea los audiolibros son una muy buena opción bueno hasta aquí vamos a llegar les repito que la próxima el próximo pile de literatura no va a ser de un libro como tal vamos a hablar más bien de finales ambivos o temas ambivos y que significado tienen realmente por eso se llama pile de literatura sobre libros y su mundo no solo van a ser libros como tal va a haber unos pequeños ensayos por ahí muchísimas gracias eric bárbaro gracias a ti por invitarme aquí a este magnífico lugar de nuevo me encanta lo que estás haciendo ahorita para poder impulsar un poquito más la lectura aquí en latinoamérica méxico habla hispana se le agradece más bien a la banda este show es patrocinado por ustedes al igual que básicamente todo el proyecto pero sin ustedes no existiría pile de literatura entonces muchísimas gracias banda donde pueden encontrar de nuevo me pueden encontrar en twitter facebook instagram barbarian ssj y en amazon mi libro se llama aterriana los defensores de la realidad perfecto muchísimas gracias banda nos vemos a la próxima todo el contenido de tres gordos bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en patreon ustedes son a toda madre banda de igual forma los invitamos a darse una vuelta por nuestra tienda en kichink que está llena de parafernalia cargada de gordeo nuevamente agradecemos el apoyo de nuestros patreons de octubre entre los cuales se encuentran rolando rodríguez abner isaí dona donny galindo andrés conde jose escamilla eric ledezma mario soto fuentes pablo cafaretti muy guaranocronos jesús adrián ponce de la rosa lore lj cable esteban meneses eddie orochena cristian espinoza carrillo luis armando rodrigo ríos cristian salinas gas d y marcelo h jiménez muchas gracias banda nos vemos a la próxima próxima